3 3 4 5 1 Oye, lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla La grande 10.30 Lo que comienza la fiebre, la grande 10.30 Corriendo a mi revolución con un poco Acelero el evolución bien mal Crigao, de show De revolución en un poco Lo que comienza la fiebre Lo que comienza la fiebre Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados. Revoluciones por minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buena tarde, chicos. Un aplauso. Welcome to the show. Bueno, muy buena tarde, Alicia. Aquí estamos. Y a estos preparados con la buena vibra. Buenas tardes, Bombi. Saludos a todos. Ave María, que se te ha tenido un largo fin de semana. Welcome, everybody. Welcome to the show. Bueno, señoras y señores, hoy me enorgullece en presentar a Joe López. Un aplauso. Oh, my goodness. Hoy vamos a saber todo. Le vamos a preguntar hasta dónde se sentó cuando era chiquito. Ok, así es que aquí lo tenemos, Joe López, la chicharra. Bueno, y a toda esa gente vamos a darle la bienvenida a muchísima gente que ya tenemos live a través de Facebook. Recuerden que estamos comunicables a través del 407-260-0000 y estamos comunicables a través de... El 30M, 104.7 FM, Matel Torino, Facebook, Radio RPM. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos en los guaguas por ahí. El teléfono es tuyo. Estamos en todas partes. Bueno, en el día de hoy, como de costumbre, señores y señores, les vamos a presentar, les vamos a hablar de lo que está pasando en Orlando Speed World. Vamos a hablarle también de ese Grand Car Show que se aproxima el 20 de octubre en las nuevas facilidades del 2202, ¿verdad? Y también les vamos a hablar de otras muchísimas cosas más muy interesantes acerca, lo vamos a discutir con el señor Joe López, aquí de los Hit and Run. Vamos a hablar de muchísimas otras cosas, ¿verdad, Bombi? Sí, varias cosas, varias cosas tenemos por ahí y ahí está la sorpresa. Exactamente, así es que tenemos casa llena porque tenemos dos por allí, tenemos por aquí a otro Joe que está, otro Joe por allá, por el... Que no es español. Exactamente. No es español, se llama, o Joe, Joe Español. Joe Español. Sí, él está en trasladores. Ok. Bueno, señoras y señores, vamos a un corte comercial y regresamos en breve, no lo quites. Entonces, pronto pues voy a leer todos esos comentarios que están ahí en nuestro Facebook. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay digriser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Ey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Megtech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111. 1-407-888-1111. O en la web mtifl.com. Megtech Institute tiene horarios tiburros y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Rozen Trail, la OIT, Megtech Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tienes las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. The Third International Ride. Sunday, October 21st. Social Ride 30 Miles and 50 Miles Controlled Pace. There will be food, drinks, DJ, raffles, event t-shirt and showers. Join us to celebrate our Third International Ride in our local hometown. Please join us. The Third International Ride. Sunday, October 21st. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-696-54. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más. Bombi, ¿qué pasa? We're back. Ok, estamos activaditos aquí en el día de hoy porque tenemos una gran visita. Tenemos al señor Joe López en la casa. Y rapidito, yo tengo que saber de dónde es Joe. Where are you from? De dónde es Joe. ¿De dónde es Joe? Bueno, Joe es de Bronx. El Bronx. Nació en el Bronx. Nació en el Bronx con los poriquas. ¿Tú eres Hespo? Ok. No, Bufo Park. Bufo, ok. Bufo Park, I gotta say that right. Bufo Park. You got it now. ¿Cómo has sentido? ¿Cómo has sentido? You got it, New York. You got it. In, 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 tú o tú eres Concos. Concos. Ok. Iturrino Concos. 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 Sé que de Fordham Road ahí. All C. Sí, yo nací y crié también en el Bronx, pero yo soy hijo de dos cubanos inmigrantes. Ok. Oh, wow. Sí, mi papá vino a Estados Unidos cuando era joven para estudiar en la academia, escuela militar. Y mi mamá vino aquí a Estados Unidos embarazada. Yo he hecho en Cuba y manufacturado en el Bronx. Ahí viene siete meses embarazada. Cogió el último ciento. Ellos cogieron el último ciento del avión porque fue el año 61 porque Castro entró y estaba mandando a todo el mundo que si quieren salir. Y ahí cogieron pon. Sí, que salgan ahora. Entonces después mi abuela vino por Mariel, mi tío vino por Mariel, mis primos vinieron para Mariel. Mucha familia. Mucha familia. Se vinieron todos para acá. Es ok. Yo soy, yo y mis hermanas son los únicos que no somos, que nacieron en Cuba, que no somos inmigrantes. Ah, ok. Oye, pero 34 años en el sector público o logros del gobierno en el campo de la aplicación de la ley y el ejercicio como un infante de marina de los Estados Unidos. Sí. Y yo estaba trabajando en la embajada americana, protegiendo la embajada americana en Nicaragua y República Dominicana en San Domingo. Entonces, te voy a decir una cosa, porque yo hablo seis idiomas. Eso es bueno. ¡Toma! ¡Wow! ¡Wow! Yo hablo cubano, yo hablo puertorriqueño, nicaragüense, dominicano, cubano-spanglish y puertorico-spanglish. ¡Eso es un plus! ¡Eso es un plus! Estoy aprendiendo spanglish, dominicano y nicaragüense. Ok. Tienes que estar ahí para eso. Ok. Bueno, pues vamos a tomar la primera llamada del día y continuamos con Joe López. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Magda. Buenas tardes. Y el invitado especial que tienen ahí, bienvenido. Eres una... Bienvenido a las radios. Ok. Magda, tenemos el gran reporte de todo lo que está pasando y lo que ha pasado en el mundo de la Fórmula 1, de la Indy y de la Nazca. Ok. ¿Por dónde quieres empezar? Rapidito, mi amor, donde tú quieras. Te doy la idea. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar por ahora, por la noticia más grande que ha pasado en el mundo, aquí en Estados Unidos, que son dos cosas. Una, la Nazca. El campeón siete veces de la Nazca, el señor ¿qué? Jimmy Johnson. Jimmy Johnson. Ok. Ha quedado eliminado de Chase. En la última carrera perdió el control y eliminó no solamente a él, sino que eliminó a Danley, Danley, Danley Hamlin. Ok. En la última vuelta de la carrera, perdió el control y patiraron a Yandley, volteó y debió dejar a Danley Hamlin y perdieron la posibilidad de estar en el Chase. Esa es la grande. Con la desafortunada viene Blaney, que viene detrás, ganó la carrera y clasificó, que nada más han doce que clasifican para el Chase, que está empezando en esta semana que viene en el mundo de la Nazca. ¿Cómo le parece la noticia a Jimmy Johnson? Fantástico. Es increíble. Oye. En la última vuelta, en la última vuelta. De ahí pasamos a la Indy, que ya terminó el campeonato, el señor Scott Dixon, cinco veces campeón de la Indy, quedó campeón. El fitness hace dos semanas, Scott Dixon se cualificó como campeón de la Indy. Los pilotos latinos más cerca fueron, que quedaron en la general, fue Tony Canan y el colombiano Gaby Chávez, que quedaron desafortunadamente un poquito en el quinceavo y en el veinte puesto en la general. Y por último, estamos hablando de lo que está pasando mañana en la Fórmula 1 en Japón. Estará corriéndose en Japón, hoy se fueron las cualificaciones, desafortunadamente llovió, paró, llovió, paró, hubo muchos golpes, pero el campeón que está cualificado del primero, que es Rick Hamilton. En la general tenemos Hamilton, Betten y Bottas. Una diferencia entre los dos de cincuenta puntos. O sea, todavía el campeonato está muy, muy pegado. ¿Y tú sabes en dónde es la próxima carrera en la Fórmula 1? No, desconozco. ¿En Japón? Nadie conoce, pues mire, para que tengan la oportunidad en algún momento, se llevará en Austin, Texas. Oh, ok. Bueno, that's good. En el veinte, sí, del veinte al veintidós de octubre se estará llevando en Austin, Texas. Y una de las cosas que está pasando también en la noticia, que se está hablando, que de pronto se va a hacer oficial, todavía no es, para que se haga un circuito en la ciudad de Miami, Florida, para traer la Fórmula 1 a Miami. ¿Cómo les parece esa? Ahí sí nos vamos, ¿verdad, Magda? Ahí vamos, ahí me monto, ahí me monto. Me monto, me monto. ¿Usted se imagina, Magda, ya se montó en una NASCAR, usted se imagina montándose ella en las calles de Miami en una Fórmula 1? ¡Ay, Dios mío! Ya lo hice en Pan Beach por mucho tiempo. Sí, pero... Y allí cogí mi licencia. No en la calle. No en la calle. Por eso te digo, en un óvalo, en una calle, Dios mío libre, no hay semáforos que la pares. Ok, Juan, gracias. Bueno, mi amigo, ha sido un informe especial para Radio APN, Magda Iturrino, este ha sido Juan Salda Riaga, que les desea un buen fin de semana. Magda, te queda viendo el caldo, porque no estáis por allá el caldo de gallina. ¡Ay, Dios mío! Pero Juanvi sabe que lo llevo, lo llevo. Te cuido, gracias. Un buen saludo, Salucho, por favor, ¿ok? Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, próxima llamada, adelante, estás en el aire, buenas tardes. Buenas tardes, familia, ¿cómo estamos? Le hablo al señor John Vincent. Hola, John, ¿cómo te va? Todo bien, gracias a Dios, saludos a los fanáticos que siempre están pendientes de esta hora. A ti, Magda Bombi, Luis, y al señor Joe López, también, que se encuentra con ustedes ahí esta tarde. Este, pues, hoy el tema de hoy es rapidito, porque hoy estamos de fiebre. Vamos allá en unos caminos para la pista de Orlando. Ok. Vamos a hablar de los uniformes, porque he tenido varias preguntas en estos días relacionadas a ello. Vamos a empezar por el uniforme 3-2-1. Ok. Este es el uniforme más fino, más fino, con ese pueden correr hasta 10-0. Puedes utilizar el atuendo completo, pantalón, jacket, botas, las botas nunca están de más, guantes y el casco. El casco puede ser full face o abierto. Eso no hay problema, porque acuérdese que la seguridad es primera y que invadiando es usted. A veces yo siempre le aconsejo, vete por encima por tu seguridad. Ok. Eso es hasta 10-0. Ya de 9-99 hasta 7-50 es 3-2 a 5. Ahí tenemos que estar completos, porque ya estamos corriendo duro. Ok. Y tenemos que estar completos de arriba abajo con nuestro full face, el casco, jacket, guantes, bota y amarra si nos hace falta para los brazos. Y de 7-49 hasta lo más rápido, entre 2 a 15 o entre 2 a 20. Recuerden que estos uniformes tienen que estar certificados por SFI y tienen que verificarse cada 5 años. Cada 5 años hay que darle su chequeadita, no meterlo en la lavadora, es un dry clean por encima nada más porque pierde el químico de la prueba de fuego, que es muy importante. Me he dado esos casos que a veces, mira, que el carro coge un pequeño fuego y me quemé, pues, negro, ¿cómo lo estás lavando? No es comprarlo y meterlo en la lavadora cuando saliste de la pista, más que verlo en Londres, un dry clean por encima. O no lo laven como lo hacen los fanáticos, los duros estos que están todo el año corriendo y se ponen negros, pero están seguros. Ok, ok. Y eso es lo que buscamos, recuerden que para mí la seguridad es primero. Seguimos para adelante y Dios los bendiga a todos. Familia, nos vemos. Gracias, John. Ok, gracias. Muy bien. No, bueno, ya me faltaron, seguro. Claro que sí. Bueno, tenemos la próxima llamada, adelante, ¿estás en el aire? Buenas tardes. ¡Marda, bimbo! Oh, ¡ay! ¡Eso es pollito, pollito! ¡Ay, amigo! Yo digo bimbo, porque yo sí quería decir para él. Espérate, que era un tipo, y porque acuérdate que él es tan y tan bueno, que es dulce, como la galleta pibbo. Ok, ok. Ese yo lo quiero como mi hermano. Mira, nena, en el picuil que yo tenía, yo no usaba tanta protección. Dime, nene. Te iba por el circo. El de cajebola, mero. Oíste, ya a veces John Beesel me compro un cinturón para que así te cajebola. Cuando yo me voy a poscorosar por allí. Mira. Bueno, Marta, preparándonos todos. Estamos aquí en el taller de Guirito. Ok. Ya están los carros todos aniquelados, están todos los trailers. Vamos hablando de Spivor. Eso vale. Ok, ok. Bueno. Que van todos los carros de acá de Guirito. Van los tres. Ok. Tienen más carros que la pista de Guirito. Bueno, ¿cuál estás manejando, pollito? Ninguno. Ah, no, no, no. Espérate, espérate. Vamos a montar a Joe. Yo creo que pollito se está metiendo en esa relación. Bien rápido. ¿Cómo es el propósito tiene? Oye, oye. Dino en esa, vamos a ver qué el año que viene. Mira, pollito. Aquí yo tengo al señor Joe López, a ver si se anima para que se monte en uno de esos autos. ¿Qué tú crees, Joe? ¿Quién? Joe López. Pollito yo creo que no estaba escuchando el show. No. Nuestro invitado, nuestro invitado. No, 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 no. Me he volto yo. No, me he volto tú. A ver, va a haber pelea por ese volante. No, ok. Miren, pues ya saben, nos vemos ahorita en Orlando Espíritu, esperamos casa llena porque van a sacar las cucarachas y los canguros, creo, esos cajos que vinieron de allá. ¿De la Honda, ya? Sí, sí, porque tienen que limpiarse esos cajos. Ok. Yo imagino que toda esa gente van a dar un pase o estar allí de que todo el mundo los vea al público. Es correcto. Yo creo que sí. Pero volveremos a ver, pues ya saben, con calma y John Vincent, consiguemos un cinturón para el Hot Wheels. Ya saben, los quiero, los adoro y los vemos en la pista. Claro que sí. Hoy los portones abren a las cuatro de la tarde, me imagino, porque me dijo el señor John Vincent, así es que a las cuatro de la tarde, ¿verdad? Sí, hoy tienen. ¿Y qué tenemos en la pista hoy? Tenemos Revolution Turbo, presenta Honda, Nike 2.0. Oh, ok. Las noches de los ondas. Sí, hay un Pro-Fontor Drive Shootout. Y mañana, hablando Speedwell, Sunday Funday, gates open at 10. Salgan de la calle, gozan para la pista. Exactamente. Ahí no tienen problema. Tenemos muchos eventos por ahí, ya pronto vas a decir todos los eventos, Bombi. Pero mientras tanto, pues continuamos con el señor Joe López, la casa, que estamos súper contentos hoy. Y estábamos que él ya llegó, ¿verdad? De padres cubanos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se envuelve usted en la policía, digamos? Porque usted es un ex. Bueno, yo empecé la policía hace el 85. Cuando yo salí de ejército, yo era state trooper. Y de 32 años, hice muchas cosas ahí, pero es una cosa que toda mi vida que me gustaba servir la comunidad, porque antes yo era el Marine, yo era el Boy Scout. Ah, ok. You went through all of it, ¿eh? Oh, Boy Scout, Cub Scout, Naval Cadet in the Bronx. Yeah, yeah, man. King's Spring Armory. Ok, you've been around then. Oh, yeah. And I was an altar boy. He's been everywhere. An altar boy? An altar boy, en la escuela católica ahí, cuando yo era jovencito. Ok. Entonces, esa es mi historia. Qué interesante, qué interesante, ¿eh? And now you're here. Now, yeah, I made it to my brother. Debo hacer una cosa. Cuando yo era chiquitico, mi mamá... Chiquitico. Chiquitico. Soy chiquito, pero es más chiquitico. Es más chiquito. Es más chiquito. Mi mamá me dijo, cuando yo tenía como 10 años, me dice a mí, oye, hijo, tú tienes que hablar su español. Eso es así. Tienes que practicar su español. Y yo lo contestaba en inglés. No, mamá. I don't want to speak Spanish. Y me dice a mí... ¿Por qué será? Que todos hacen... Well, they get scared. You know, a lot of kids are young. They're scared. They're going to make fun of them. No sé. Yeah, I... 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 But what happens is, muchas veces, que cuando tú entras a la escuela, y donde yo estuve... No, no tanto, pero que... American. More American crowd. Yes. Y, bueno, los puertorriqueños en el Bronx no hablan español. Y entonces eso porque mi mamá me dijo a mí, no, tú tienes que practicar su español porque tú eres cubano. Mom, I'm not Cuban. I'm Puerto Rican. Ay, Dios mío, no me diga eso. Mi hijo mío dice que eres puertorriqueño. Para Miami vamos, porque aprende la cultura de los cubanos. Y se mudaron para Miami. Yeah, we eventually made it to Miami. Ok. Cuando yo vine a Miami, eso fue otra cultura que yo no estaba acostumbrado. But you got used to it. Ok. I got used to it. Qué bueno hacer. Ok, bueno. Pero vamos a continuar con yo, pero vamos a tomar la próxima llamada adelante. Estás en el aire. Welcome to the show. Hello. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está por ahí? Está escuchando. Hello. Sal del closet. Hello, hello, hello. Hello. Sí. ¿Quién está por ahí? Le habla Johnny de la Rosa. Johnny de la Rosa. Para felicitar al señor López por su logro. Soy dominicano, pero dígale que ya salieron cinco votos de mi casa para él. Eso vale. Eso vale. Eso vale. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Que se cuide. Ok. Igual me tosí. Bienvenido. Muchas gracias. Eso vale. Ok. Hay gente pendiente. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a toda esa gente que están en sintonía con Revoluciones por Minuto, señores. Recuerden que estamos comunicables de 1 a 2 de la tarde por 407-260-0000 con 50 mil vatios de pura fiebre. Y recuerden hoy, conversando con Joe López, Javier Ortiz dice, saludos gente, que hay, que, 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 Juan Saldariega dice, NASCAR, Indy, Vincent, saludos. Muchísima gente por ahí. Gladys, Francesca dice, saludos Joe López, saludos, Magdy Turrino. Gracias, gracias. Jim say, we need a change, we need Joe. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy, pero que muy contentos de tener al señor Joe López. Y continuamos aquí hablando de quién, de dónde viene Joe, qué ha hecho en la vida Joe. Y vamos a hablar un poquito. What do you think about the hit and run? Bueno, el hit and run aquí en Orlando es uno problema. Un problema bien grande que tenemos ahora mismo. Hay muchas cosas que están pasando. Número uno, hay clamas, falsas clases. Que otra gente viene y es una, una organización de crimen. Exacto. Y una otra cosa de hit and run es, bueno, la gente se, cuando hay hit and run es, ahí pueden ser otras cosas porque están ocurriendo. Envueltas, envueltas. Ok. Pero que nosotros podemos ser los víctimas es tratar a coger el... Pero vamos a educar a este público porque a veces ellos tienen miedo, a veces andan con una licencia aspirada, a veces están que no, pues no tienen licencia. Y tenemos que educar a esta gente a que se quedan porque pueden salvar la vida de esa persona que le han dado. Sí, porque... Ok. Pueden salvar la vida. Imagínate a la otra persona que ellos chocan y se van y los matan. Exactamente. Es peor para la persona. Sí. Exactamente. Y también los hit and run se sube el seguro también. Oh, sí. Así que, pero vamos a tratar de enfocarnos que necesitamos que la gente que, digamos, que están manejando a veces y que son personas jóvenes, a veces que no tienen la experiencia, tienen miedo, se paniquean, ¿verdad? Cuando le dan a otro carro y está ahí tirado la persona, no se vayan del lugar del accidente. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Revoluciones por Minuto. Buenas tardes. Hola, Marta. Buenas tardes. ¿Quién es? Ay, ya te olvidaste, mi Dios. Ay, la Nani. No es sexy, Dios mío. Salga bien. Bienvenida, Nani. Ay, no, mira ahí para ahí. Yo dije, déjame llamarlo. Mira, te está mirando Joe, dice. Esa es la bella, la bella de todas las redes sociales. Hey, Joe, su carácter va 200 miles por hora. Oh, ¿verdad? Sí, sí. Y le llaman la Nani. La Nani. Nani, cuéntame un poquito cómo le estás pasando. Sabemos que has tenido muchos logros últimamente, que estás haciendo muchas cosas, muchas fotos. Oye, estás súper bella. Anoche, o si es tan linda. Súper bella. Cuéntame qué estás haciendo. ¿Qué es lo próximo que se aproxima de la Nani Reyes? Bueno, hoy vamos para la pista. ¡Uh! Vamos a ver. Vamos a correr hoy. Oye, a dar cátedra en el día de hoy va la Nani. Vamos a ver si nos acompaña la suerte como anoche. Ok. Ya saben que ahí hicimos dos pasecitos anoche de 6.82. ¡Válgame! Estaban los locos por escoger ahí 6.8, ahí los pasecitos constantes. Ok. Entonces, vamos a ver qué nos trae la noche de hoy. Sí, vamos. Adiós nos ayuda y rompemos el récord. Eso viene. Exactamente. Oye, Nani, sabemos... No me llamen, no me llamen, por favor. No estoy comunicable ahora. No me llamen, no me pueden llamar. Estamos hablando con la Nani, caramba. Oye, Nani, cuéntame qué proyectos tienes además de una chica racing, además que te vemos en la pista. Sabemos que estás haciendo muchísimas cosas por ahí. Sabemos que son cosas buenas para ti y para todo tu team. Cuéntanos un poquito. Bueno, aparte de lo de la pista, pues estamos trabajando lo que es la Nani Race Show, preparándonos para todos los invitados que van a estar acá, de Puerto Rico, Australia, de los otros países que vienen. Nuestros compañeros racing a disfrutar lo que es el Sport Compacta en esta hora. Exactamente. Estamos poniéndonos bien ready en la tienda para tener todo lo que nuestros compañeros necesitan y, bueno, para irse, pues, en mi moderaje, trabajando con sus videos musicales, por el club y esas cositas así. O sea, próximas cositas buenas por ahí, pero todavía no las puedo decir, pero... Ay, Nani, recuerda, está dura, nena. Ay, sorpresa. Ay, sorpresa. Ah, una entrevista de mí para allá. Ok, y pronto, pues, queremos verte aquí, te queremos ver aquí, ¿ok? Claro, claro, claro. Así que ya tú sabes que es tu casa y... Sabadito, me tiro por allí. Claro, así es que, bueno, te deseo muchísima suerte en esta noche del Honda 9, ¿ok, Nani? Y muchísima suerte para todos los participantes allí en la pista de Orlando Speedwork, ¿ok? Sí, no se olviden que está la categoría Manuela, que la Nani Race Show está oficiando. Ok. Sí que saben que esa categoría se está poniendo bien interesante, así que nos esperamos esta noche allí y así algún segundo vamos a corrernos. Ok, perfecto. Eso es. Gracias, Nani. Pues, un aplauso y una buena para Nani. Ok, gracias, mi amor. Nos vemos en la pista, ¿ok? Bueno, vamos a tomar la próxima llamadita. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, ¿quién habla? Sí, sí, un poquito para Joe, pero ¿es posible hablar en inglés? Of course. Yeah, yeah. Yeah, you can. Talk to me. You can talk in English. Talk to me. So, on su primer día en la oficina de Orange County de Sierra, what are you going to do? Primero día. Questions for him. For Joe. What are you doing the first day? He's going to sit down and have fun. You're going to wake up and say, I did it. What are you going to go? Take a vacation. No. No, no, no. No answer. No, el primero día que yo voy a hacer es, la gente me están diciendo que necesitaba más policía. Ok. Porque populación aquí en Orlando. Está creciendo. Está creciendo. Gente viene de Puerto Rico. Yeah. Gente viene de Nueva York. Viene de Miami. Viene de Venezuela. Everywhere. Everywhere. Pero, sí. Y entonces, entonces, la populación como está creciendo, no hay suficiente policía. Bueno, la primera cosa que hay, yo voy a ir a la comisionario, a la condado y voy a pedir más policía. ¡Eso! ¡Eso! Eso es lo que me necesita. Go, 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 go. Y ha contestado la pregunta. ¿Está buena, no? ¿Está buena? Pero necesitamos un cambio. Un cambio de mento, un cambio en la calle, un cambio de... Un cambio de mento, un cambio en la calle. todos los badgeos, no importa lo color uniforme el Orange County Sheriff's Office realmente no tiene ese problema, otro departamento puede tener ese problema pero el Orange County Sheriff's Office no tiene ese problema pero también va a ser la responsabilidad de mí y la responsabilidad de la Orange County Sheriff's Office de bridge el gap entre la comunidad y la fuerza entre la comunidad y la comunidad y vamos a hacer un robusto, no vamos a ponerle a band-aid pero vamos a hacer el correcto, porque community policing es un componente de reducir de un crimen, so the caller does have a point, a very good point is what we're trying to do, it's going to take time but you're going to start seeing signs and signals right away because we're going to put a robust team together and we're going to start changing the vision of that to make sure that remind everybody that we work for 1.3 million CEOs in Orange County, that's how big of the population is in Orange County 1.3 million Thank you very much Gracias Joe, you have my support Gracias, thank you sir Thank you, contestada la pregunta Eso es lo que busca la gente, cambio That's what we need Perfect Yeah, continuamos con eso y tenemos grandes problemas pero que opinas también de la influencia que ha tenido nuestra comunidad hispana tenemos muchos hispanos ahora aquí estamos muy contentos porque por donde quiera que nos metemos tenemos hispanos y estamos muy contentos de tener esa gran comunidad Bueno, mira, como yo nací en el Bronx hay muchos hispanos ahí es una comunidad bien diverse entonces yo fui a vivir a Miami otra comunidad bien diverse con hispanos también y aquí también, bueno está creciendo mucho como yo digo Y todos son bienvenidos Sí, todos bienvenidos Welcome to Florida Claro, claro que sí Este, mira, todo el mundo viene aquí es un lugar que todo el mundo quiere vivir mucha gente maravillosa que vive aquí pero la influencia de aquí de los hispanos los hispanos traen un sabor Ok Un sabor riquísimo Oh, tell me Oh, sí Tell me about the place Of course Ok, muchas gracias Joe ¿Qué opinas de la seguridad en las escuelas? Bueno ¿Debemos estar armados, sí o no? Bueno, no Los maestros, no Eso es una cosa personalmente para mí ¿Qué opinas de la seguridad en las escuelas? Bueno, ¿por qué? Porque yo, mi esposa con quien yo estaba casado 28 años Ok Una persona bella que me dio dos hijos bellos Ok Y ellos fueron a escuela aquí también fueron a elementary fueron a middle school fueron a high school y ahora están en UCF Entonces, treinta y dos años yo saliendo de la puerta hasta la casa yo puse mi chapa puse mi cinto y todo y ellos me embresaron y me dicen a mí Papi Cuídate Yeah, you never know You never know You never know You walk out the house they tell you Well, that role is now reversed Now I am worried because as I'm retired when they walk out of the house I am worried I have a 19-year-old You have to be worried Yeah, I have a 19-year-old daughter with the school system Yes And hopefully that they can harden their schools When we talk about hardening the schools we talk about putting either metal detectors at the front of the entrance having a single point access having some safe rooms in the school Yeah, being ready for anything Being ready for everything and not take this Look, this is real Esta es realidad Oh, yeah Esto no es una video Y en vez tenemos que teach Tenemos que enseñarlos ¿Qué debemos hacer en un caso que se nos presente? Sí Que llegue alguien ¿Qué debemos de hacer nosotros? Sí Bueno, como ahora mismo están practicando con el fire drill ¿Verdad? Sí Bueno, tenemos que hacer lo mismo con el active shooter drill ¿Verdad? Porque es la memoria You know, you have memory and you practice when you put it to place cuando viene el momento de la realidad Entonces ellos saben quién tiene que ser Esto es una realidad Gente está muriendo Oh, yeah Esto no es una fantasía Esto no es un juego de video Esto es una cosa que la gente se tiene que aprender Tenemos que tener un mensaje El digital message Como ¿Te recuerdas el message el mensaje que el gobierno federal tenía cuando con los huevos cocinando This is your brain Your brain is on drip Yeah, yeah We all remember that That was a long time We have to So we have to do the same We have to do a digital message that's going to resonate with everybody so they can The first thing is we have to make sure that people are aware of the surroundings Yes You know, because Mira El tipo La persona no va a llegar a la escuela Si ve a policía Eso es así Eso es así Va a buscar otra cosa Weakness He's looking for weakness Tenemos que educar a la gente que el policía que no le tengan miedo a la policía La policía está ahí para ayudar Pero vamos a tomar la próxima llamada adelante Estás en el aire Buenas tardes Sí, muy buenas tardes Los solicito por el programa y tengo una pregunta para el señor Joe López Ok La pregunta que tengo estamos teniendo han habido ya muchos casos en la corte y supuestamente se iban a eliminar los de las cámaras en las luces las que sacan y dan las multas eso no ha terminado siguen enviando tiquets a la gente tiene sus pros y tiene sus contras quiero saber su opinión en cuanto a eso porque se han invertido mucho dinero se han pagado muchos tiquets ha quedado de devolver dinero a las personas y todavía no se han devuelto Ok Bueno Quiero saber qué puede decir en cuanto a eso Bueno no estoy bien informado qué están haciendo con eso pero te voy a decir que los cámaras los cámaras de Red Light Cameras no el sheriff no participa en eso pero si ellos vienen a mí y me preguntan a mí cuál es mi consejo yo lo decía que eso los luz de la cámara no trabajan Ok eso no es porque tantos años con la policía de Agro Patrol tú no sabes cuánto gente que han recibido multas y estaban en el rol y la única cosa que eso trabaja la cámara de la luz roja es un cash cow es para it's a money making thing for the government It's a money pit It's a money pit Yeah And the company And the company That is true because they get a percentage I don't know they get a percentage ok so you know they can say hey you know what give 100 tickets out and then maybe 10 people or 20 people will fight it but the other 80 won't fight it They lose their money They lose their money Yes el señor el señor tiene un corazón en ese sentido pero yo no estoy por eso yo creo que eso no baja accidentes porque lo ponen las cámaras en lugares que no hay accidentes muchas gracias una pregunta más ya otra de las preguntas que tengo es en cuanto a los accidentes que están ocurriendo en las carreteras personas que no tienen los seguros y cosas así que va a hacer la policía en cuanto a esos esos aspectos bueno lo mismo aquí todo el mundo tiene que tener seguro si todo el mundo si la calle sin seguro tienen accidentes y entonces hay muchos hay muchos seguros para todos afuera porque he pasado por esa experiencia y entonces pues ahí pues you know vamos a ver con eso ¿qué pasa para cambiar la ley sobre eso? bueno no esa es una buena pregunta yo enforcé la ley así que no crea la ley no crea la ley pero puedo decirte esto yo puedo decir que cuando yo entré a la policía en 85 lo leyes de seguro eran bien debil pero ahora es un poquito más fuerte porque porque si tú no tienes seguro ¿sabes qué pasa cuando tú mira la mayoría de la gente que tiene licencia tiene un carro hay poco porque son hijos y vive en la casa pero las compañías they're regulated now so when you don't have insurance when your insurance expires you're driving illegal they notify the department highway safety motor vehicle oh ok they used to do that when I first came on so there's less and less people who you know who are driving out without insurance so you you'll get it because you'll get people who are in transition or whatever yes but yo me recuerdo en el día cuando yo era policía y los carros que estaban en la calle que yo no sé cómo pueden estar funcionando ok porque como para sea y los gomas y todo eso estaban malas so pero la cosa está mejor so I will commit to you as the sheriff of Orange County and everybody else is that the laws will be enforced when it comes to insurers you know when somebody gets in a car accident and you can run them to find out they have insurance if they don't have insurance card you know if the insurance is not in the system they're gonna get a ticket and they'll have to pee in court perfect bueno it'll make it worse for them so get insurance get your get everything porque aquí tú necesitas seguro para manejar una licencia así es que debemos tener conciencia de eso y todo ciudadano tiene que tener un seguro tiene que tener una licencia bueno señoras y señores lo que vamos a hacer es que ahora mismito vamos a ir si estamos ready para un corte comercial ¿verdad? y volvemos enseguidita aquí con Joe López no lo quiten espera un momento para que un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza llegó Street Legal el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay digriser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con Street Legal y bestia azul búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso ¡Hey! Estudiar en la clave del éxito para estudiar mecánica racing mecánica diésel soldadura o mecánica con fuel injection Megtech Institute te puede ayudar para más información 407-888-1111 1-407-888-1111 o en la web mtifl.com Megtech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti localizados en el 8620 de la Orange Frozen Trail la OIT Megtech Institute se te pinchó una llanta tiene las gomas gastas Junior Tire te resuelve los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport reparamos y montamos todo tipo de gomas si de gomas y aros se trata te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport tu experto en gomas nuevas o usadas te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando llama a Junior al 407-249-8899 el 3rd International Ride el 3rd International social ride 30 miles and 50 miles controlled pace there will be food, drinks, DJ, raffles, event t-shirt and showers join us to celebrate our 3rd International Ride in our local hometown please join us the 3rd International Ride Sunday October 21 Iturrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 iturrino.com les hablo a Miguel Cotto no se retiren que están escuchando revoluciones por minuto bueno muy buenas tardes muy buenas tardes querida fanaticada oye que mucha gente por ahí tenemos a Jobset comandrata tenemos saludos a todos Jonathan we have a lot of people ok tenemos también a Wilmer Hormedo dicen saludos los quiero los quiero seguro que sí tenemos a Cano JDM tenemos mucha gente por ahí oye desde hormigueros Puerto Rico en la casa hablando de racing oye no se pierdan ese gran evento bombi que tenemos por ahí que ya pronto pero vamos a comenzar ahora con Freak Out Car and Bike Show cuando Felipe ponga por ahí nuestro banner se perdió anyway señoras y señores el 22 que está localizado en el 2202 West Tuff Island el 20 de octubre no te lo puedes perder este Grand Car and Bike Show donde se están regalando nada más y nada menos que cuatro gomas cuatro aros un televisor 43 pulgadas ¿verdad que sí? producto de Street League usted ni se imagine el que quiera limpiar el auto dése la vueltecita por ahí el 20 de octubre y probablemente nuestro amigo Joe va a decir presente ¿sí o no? sí ok Joe lo tenemos presente ya lo saben si usted quiere ir y darle la mano allí al señor Joe ahí el 20 de octubre en el 2202 del Tuff Island lo vamos a tener presente y es un honor para revoluciones por minuto tener este gran señor por ahí y continuamos con él Bombi ¿qué tienes por ahí? porque sé que hoy el Honda Knight continúa ¿verdad? sí, el Honda Knight 2.0 ok pro front wheel drive shootout esta noche y mañana Fundy Sunday ok ¿qué más tenemos por ahí? tenemos un gran calendario de eventos Central Florida Motorcycle Night October 13, 2018 ok Orlando Speed World de 6 a 11 de la noche digan presente y el gran evento del 26 al 28 de octubre que usted no se lo puede perder Battle of the Titans ok Sports Impact Challenge ok de los días del 26 al 28 autos de todas partes del mundo vienen a competir a correr con los de aquí así que usted no se lo puede perder ya se apuntó muchísima gente Bombi y tú tienes ya lo escogido ya está llegando gente por ahí ya están los hoteles llenos mucha gente por ahí cocinando so denle para acá y octubre 31 tenemos el World Cup yeah november 4 octubre 31 november 4 World Cup y eso es en Maryland cash prices en Maryland eso también va a estar bueno apoyen a los dueños de pista porque hay que sacar a los niños y la gente de la calle la calle lo que hay es peligro y muerte exactamente y por último vamos a preguntar ahorita esa va a ser la preguntita de los 25 mil wow espérate en noviembre 3 tenemos la noche de fuego que oye Joe te invito a que vayas para allá el 3 de noviembre la noche de fuego en el Orlando Speedway así es en el Orlando Speedway tenemos eso y eso es el 3 de noviembre yo nunca me lo pierdo pero no te puedes acercar mucho porque te va a quemar la ceja la ceja si tiene pelo te lo va a quemar entonces no me tengo que afectar nada ok saluditos a Joe López que está aquí ok a José Manuel y Mega Toy que nos están viendo por ahí saludos a todos ok saludos saludos a todos ahora vamos a hablar de Glonias Hair Salon y oh eso no le va a Joe no 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 porque Joe tiene pelo Joe tiene pelo pero yo exhorto a toda la comunidad oxiterapia con Joe localizados en el Union Park Plaza en el 9645 de East Colonial Drive de sábados a perdón de lunes de martes a sábado están abiertos cambiaron las horas ok llámalos ahora para una cita previa al 407-275-6494 oye allí puedes encontrar manicure pedicure que no puedes encontrar allí te puedes renovar el con oxigol y oxigenoterapia ese no es su caso bueno ahora oh pero si tenemos al Joe tenemos al otro Joe que yo creo que se le podría venir exactamente es un buen candidato para que eche pelo ok lo tenemos por allí contigo bueno y vamos a ver aquí ahora cuántos de ustedes tienen mascotas en la casa usted tiene perro doggy si tengo un Jack Russell yo también tengo un Jack Russell nena o nene nena mira ese es el mío mira mi lía ok si quieres ok mi lía tiene ya 3 y medio 3 años y medio ok mi lía tiene 13 exactamente ok si quieres consentir a tu mascota llama llama oye esto a Ricardo la hay en el 407 956 74 66 el mantenimiento de tu mascota aquí no es mantenimiento de auto no es mantenimiento de tu mascota donde le cortan las uñas bombis le dan los oídos le sacan las garrapatas las pulgas que no hace rainbow grooming ok llámalos llámalos al 407 956 74 66 y ahora tenemos a Letty que se unió verdad con su nuevo camión y ahora son dos camiones en la calle letty the dog lady yeah letty the dog lady así le vamos a llamar letty the dog lady yeah I like that yeah letty the dog lady y así este Joe puede llevar su mascota Jack Russell a rainbow grooming ok así que keep it in mind mobile yeah mobile van a tu casa van a tu casa así es que rainbow grooming no te olvides 407 956 74 66 y precio razonable y ambiente familiar exactamente oye maneja tomado y serás arrestado este fin de semana que es un fin de semana que es bien largo que el lunes estamos libres a manejar tomado DUI que tienes que decir Joe ah DUI bueno te voy a decir una cosa de DUI mira maneja tomado serás arrestado arrestado y también también que manejando y tomando es peligroso eso mata gente gente no sabe exactamente agárrate a tu vida y mata a la gente que no está borracha si porque el borracho no se mata ¿sabes por qué? yo no sé porque la gente cuando tú estás cuando tú vas en un accidente cuando tú estás involved in an accident yes you brace yourself right most of the time you see it coming you're bracing yourself el borracho no it's like nothing like nothing he rolls because ¿te sabe un dicho que dice que it's the sudden stop es el how do you say in spanish el 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 the 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 sudden stop yeah okay that's what kills you yeah because the car that you're driving tend it has to be displaced so what happens is that sometimes the energy is displaced in the human body and and you have so what happens with the drunks usually the drunks that they're not seat belted in and they roll inside the car and as the energy is being displaced they're not absorbing the energy so that's what happens a lot so people gotta understand it's okay there's nothing wrong to give your keys to somebody else y ahora tenemos Uber pasa la llave, oye, porque no pasa la llave ok, si, así mismo y eso es, mira, así así pasa, manejando reckless leave the car where you're at, take Uber home, and the mañana when you wake up, take Uber back to go get your car oye, un saludito para la suegra de Tito la cura se llama Vivian saludito para Vivian saludos aquí, sí, es la mamá de Zulma, así es que saludos para todos ellos, pero recuerda que este fin de semana es un fin de semana bien largo y a veces nos damos los traguitos, vamos a compartir con nuestra familia, pero eso no es lo que necesitamos señoras y señores y también, miren usted puede hacer todo lo que usted quiera pero usted lo puede hacer en un sitio privado no así en público en las calles usted no puede pues aglomerarse tanta gente y hacer todo eso porque eso es ilegal necesitas un seguro necesitas un permiso para tu poder congregarte así en las carreteras tiene que ser en un sitio legal bueno señoras y señores desgraciadamente pues ya no queda tiempo para más señor López está cordialmente invitado para una próxima visita aquí a Revoluciones por Minuto lo vamos a ver el 20 de octubre allí en Freak Out Car and Bike Show en el 2202 West Tuff Island señoras y señores a todos la gente de las redes por favor muchas gracias por sintonizarse nos vemos la próxima semana suerte en el Honda Night y los quiero mucho gracias buena fin de semana gracias